El Rojo de Chile con Coyote Ugly María Pilar Ortega opción 11 y Melisa Sánchez opción 14 Música para ella Coyote Ugly Música María Pilar Ortega y Melisa Sánchez Y me quedo con don Edgardo Hartley Edgardo Hartley Vino de granjero, viene del oeste Obrero de la cultura y de la danza Fantástico, te escucho María Pilar Ortega y Melisa Su opinión Fíjate que yo puedo dividir fácilmente lo que ustedes hicieron en dos La primera parte y la segunda parte ¿Qué pasó con la primera parte? Estuvo más deficiente que la segunda, me gustó más la segunda Parece que al principio les costó Encontrar el ritmo O enchufarse con el público, las cámaras y todo lo demás Hubo momentos en que Sobre todo en el recitativo, ahí como que se murió un poco Después en la segunda parte, ahí como que ya entraron en calor Hicieron bien las cosas con ritmo, utilizaron el espacio Hubo cosas entretenidas Sin embargo, me queda la sensación Me queda la sensación de que ustedes pueden mostrar aún más Por ejemplo, lo que acaban de hacer Con un ritmo bastante pegajoso Bien cuadradito Pudieron haber hecho más aún Ustedes ambas disponen de técnica como para mostrar Chicos, por favor, un mensaje a todos No se guarden las cosas ¿Para el final? Claro, porque puede ser demasiado tarde Lo de Claudio ayer fue claro Es espectacular Uno de tantos ejemplos Chicas, piensen eso, no les vaya a pesar Melisa y María Pilar